¿Y qué pasa cachorros? Aquí Patoteyuki, el nuevo gameplay de Loadout, con Shork, hola, vamos a ametrallar a estos Patote, ah, vale, sí. Nos hemos perdido, sí, nos hemos perdido un poco el sol, porque veo, escúchame, veo un tío con patote, ah, el patote ese no soy yo, eh, el patote que va a poste vosotros El patote no soy yo, es uno que lleva a los de ladrón. ¿El qué? ¿De ladrón? Ven patote, hay un tío, hay un tío, nos está matando un tío que acaba de pasar, el nuestro por delante, vale, no, a ver, hay un tío que va como nosotros, ¿vale? Tiene el mismo nombre que nosotros, y en verdad no es uno de nosotros. Pero es que me estás contando desde esa distancia. Hay uno, Shork, que se llama, eh, que te haces copia de él, ¿vale? Vale, la olorosa se llama. ¿Ve ese que hay para la izquierda? La olorosa se llama. Ahí está, la habéis pillado. Se transforma, tú. Sí, se hace pasar por uno de nosotros. Sí, sí, sí. Eso es una habilidad, eso es una habilidad que te puedes comprar. No, este es el churro, este es el churro. A mí. Ah, pues no, sí, sí. A ver, patote, te juro. A ver, patote. Pato, pato, quito, quito. Buah. Bah, imposible. Tenía haberme curado, pero... Esto va a ser difícil para los martillos. Nos han cortado, nos han cogido martillos. Eh, eh. No, casi lo cojo, tío. La han pillado a ellos ya. El enemigo ha capturado el hombro. Joder, tío, la han pillado. Es que mira, tenemos al nuestro poniendo la torre en base, tío. Toma, has muerto. Ah, ¿Juane? He matado a dos, eh. Voy, voy para allá. Voy a capturar su martillo, tío. El truco es ir por arriba. No, tío, me mató un tío desde cuenca, tío. Una puta metralleta, tío. Una puta metralleta. No le ha matado. Está muy tocado patote. Vale, el patote se ha convertido en ultros. Ya lo digo, que aquí... Que si os viene un tío de frente, no soy yo. Ni somos ninguno de nosotros. Nos va a robar el dranque, el dranque este. El santa clavo. El nuestro está en base, tío, parado. Venga, 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 venga. Vamos, Jukito. Que hay un patote aquí. Sí, que ese no soy yo. Es el otro. Ya, 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 ya. Me ha reventado, me ha reventado. Nah, nah. Estamos jugando tres para cuatro. En la logrosa S está zorrazo FK. Está en nuestra base parado. Una metralleta. Sí, ellos tienen un bot, ¿sabes? Pues el bot seguro que hace más que nosotros. Más que nada, porque yo llevo un arma, que flipa. Estoy donde se pone el martillo, pero si no lo matáis... Lo podéis curar o algo. Lo podéis matar al martillo. No sé, pero el suyo... Ese está muerto. Ahí está. Vale. Lo metí, lo meto. Queda otro S.O.R., el del martillo. Mira, el S.O.R. se tomó mi bazooka. Ya, pillad el martillo. Han matado, han matado. Y voy 0-17 de tasa, tío. Vale, pilladlo. Pilladlo y... Coro no. Si pasa un tiempo... Lo ha cogido, lo ha cogido. Ya está, ya está. Lo he metido. Justo hemos matado, ¿sabes? No lo quitan, no lo quitan. Dónde un Santa Claus. Ahora voy a por él. ¿Qué pasa eso? No sé, que mire. Por favor, no te pongas nervioso, hombre. Vale, sí. Joder, hermano. Música de fondo, no, hermano. Que no es música, que es soldándole ahí al nerviosismo. Que no, que es el pu-pum, 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 de cuando está el chungo. Tantos en base, mierda. El enemigo ha robado su héroe. A pillar su puto martillo, hombre. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, nuestro martillo se va a morir, ¿eh? El suyo está tocadísimo. Vale, la ha tirado. Estoy medio mu... No, este es nuestro tío, está ahí. Estoy tocadísimo, culo. Venga, venga. ¡Hala, lo metí! ¡Uh! Estoy destrozado. Lo que pillo el martillo. Sí que armonizado, chaval. No. Habían dado y me han reventado. Pum, nadie, te la has comido entera, bonico. No has muerto, pero bueno. Te la has comido entera, nada. Uh, vas a morir. Cinco, como no te ha cogado una vida, estás muerto. El uquito, el uquito no es. El uquito no es. Que lo estoy persiguiendo. Está transformado. No, tío. Joder. Buah, me ha matado. Me ha dejado, me ha tocado. Está a punto de morir el Ultros ese. Muerto. Joder, no. Voy a poner un martillo, tío. Que va, hay tantos con torredos defendiendo en base. Pues yo lo he cogido dos veces ya. Lo llevo por la derecha, por la izquierda, querido. Voy corriendo. Que quema, quemo, quemo más de media vida, chaval. Con un bazocazo. SORT, detrás tiene uno. No, 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 no. Te mata al otro, te mata al otro. Está a punto de morir. Está a punto de morir. Yeah. Me lo he cargado. Uh, curame, cura. Curate, estoy curando. Vamos, vamos, mételo, mételo. Toma. Ah, ya está. No, 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 no está metido, eh. No, porque, no, porque lo tienen ellos. Lo tienen ellos. Viene, viene uno, cura. Cura, cura. Quinto, 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 quinto. Ahí está. Muerto. El, el nuestro tío está ahí AFK, macho, arriba. No pasa nada. Eh, hay un tío aquí, hay un tío aquí. Aguantad, 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 aguantad. Estoy siguiendo su base. No puedo, no puedo. Voy, 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 voy. No cojo lo que puedo. Entrega, entrega, entrega. Ya está. Wow, me han quemado. Me han quemado, pero bien. Es que hay dos. Está muy tocado uno de ellos. Mátale, mátale, SORT. De Santa Claus. Me han matado, tío. Me han matado, tengo por la espalda. Han pillado el martillo. Lo pillan, se van por la izquierda. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo he visto. Voy, voy corriendo, voy corriendo. Va, me mató. No sé quién me ha matado. El del martillo. Vale, sí. Están volviendo. Van por la derecha ahora. Cúrame, 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 que hay un martillo, que hay un martillo. Voy, 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 voy. Hay uno arriba, cuidao. Están campeando. Vale, headshot me ha dado. Me ha matado de una el Santa Claus. Se lo lleva, se lo lleva. Lo meten. El enemigo ha capturado el martillo. Vale, vale. Va a poner los tres por la izquierda, los tres por la izquierda, eh, por las pasarelas. Poma, me lo ha cargado con la granada. Déjamelo, déjamelo a mí. Vale, vale, vale. Yo te cuento. Voy, voy, voy por ahí. Mierda, por aquí no hay salida. Vale. Me ha matado. Mira que va uno, eh. Valde, Valde y Martillo con vosotros. Me ha matado. Uy, me ha pillado vida yo. Venga, venga, venga. Lo cojo, lo cojo, lo cojo. Ahí está. Ya se ha invitado. Mierda, tío. Soltar el martillo. Lo tengo, lo tengo. Me ha matado. Se pega un montón, ¿eh, el Santa Claus? Eh, que alguien lleva el martillo. Toma. Lo ha cargado. Con la granada, tío, puto. Vamos, estoy. Quinto, pato, pato. Vamos, vamos. Está aquí, eh. Está aquí. Bueno. Ayuda. Tierra, pata. No, me ha reventado. Quinto, 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 quinto. Estás quieto mejor. Vale. Voy a robar. Tengo los patos. Tengo el perón de pancreas. Vamos, vamos, vamos. Venga, otro. Te mueves más que una compresa. Mira, mira. Ese es tu copia. Mata tú, Solt. Vente, Uki, vente. Me ha cargado uno, pero... Hay dos que se ponen... Se hacen nuestro nombre, eh. Hay dos que se ponen nuestro nombre. Ahí está. Ese es uno de ellos. Ya llevo cinco con el martillo. Martillo en tránsito. Se va a ser por un lado y viene a ser por otro. Digo yo, ¿a qué hago? ¿Voy yo a matarlo? No, pues... Vienen, vienen, vienen. Porque me matan. Vienen ellos. Ahí está. Me deja... Solt, Solt, toma. Coge tú el martillo y quédate tú con el martillo. Venga, te caes. Lo puedo matar. ¿Cómo se quita? No sé. Ahí está. Toma, toma. Ya lo mato yo. Te curo, te curo. Avísame, sí voy a ver qué. Vale, yo voy a quedar por aquí. Voy a ayudar a Patote. Ahí te queda. No, 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 no vengas. ¿Qué frena? Os va uno por la izquierda. Os va uno por la izquierda, se va a morir, se va a morir. No, está a una uña de vida, eh. Va por la izquierda el top. Vale, lo veis. Muerto. Vale. Cuidado, mira, otra vez. A ver, es que mi bazooka, yo desde el bazooka se me mató un tío. Estos tíos que os quedé de vosotros. Esto es un poco triste. Aquí hay una torreta. Eh, eh, que no puedo, que no. Déjame, déjame de darme eso, que no puedo pegar. Me mataron. Tú ya puedes matarlo tú, porque si no, no puedo. No puedo darle, tío. Quieto, te curo. No, tío. Eh, eh, se va a morir, se va a morir, pero no va a gozar el martillo. Está un cuartillo de vida. Pero, ¿por qué no puedo dar, tío? No sé. Pero yo no puedo jurar, te pasa. He muerto. Sí, yo voy a matarlo. Yo no sé por qué no he podido atacar con el martillo. ¿Hemos ganado o hemos ganado ellos? Vamos ganando a nosotros. No, pero tío, ¿quién la han metido? La han metido ellos. Cuidado que va, cuidado que va para allá uno. Estoy robando el... SWORD de trae. Ya, anda. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¿Qué? ¿Lo maté al de martillo? Cogelo, cogelo. Sí, si te ha dicho adiós. No me esperes despierto. Buena, Uki. Buena. Entrega, 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 entrega. Ya está. Bueno. un baile de la victoria madre mía el más valioso un poquito junto a su huevo ahí junto a la cabeza esta arma está OP chaval la mía es una mía el bajo cazo